¡Suscríbete al canal! Es partido por todo y así va actuando Ahora le voy a dar bien a la fuerza Y ahora limpiaremos ¡Madre mía! Pero ya verás cómo puede con todo Y ahora le vamos a ir dando, fregando un poco Y ya verás, mira, mira Cómo se va quitando toda la grasa Toda la suciedad ¿Ya ves que la espuma va cogiendo color? ¿Color de la grasa? Pues eso es lo que hace falta ¿Qué? Y aquí... Oye, y tú ahí con las manos en los bolsillos Yo aprendiendo Sí, me parece muy bien Pero mira, esta rejilla Que no te he enseñado antes también Pero fíjate cómo está de grasa y de sucia Negra, negra Vas a cogerla ahí en el fregadero Y le vas a dar también Toma, vas a pulverizar toda con desengrasante Porque le vas a ir dando Le vas a ir dando Esa rejilla no es buen negocio porque se me cae todo para abajo Bueno, ahora dale, dale Sí Oye, Iñaki, Iñaki, qué asados te vas a hacer aquí Ay, mira, mira Mira cómo ha quedado la puerta Mira, mira, eh Es que es una maravilla, mira Sin nada de grasa ¿Cómo va esa rejilla que tienes ahí? Bien, bien, bien Parece casi casi de plata Hoy de plata, de plata Sí, sí, sí Trae, mira Qué maravilla Oh Estas chicas, mira Si nos ven Desde luego dirán Vamos a conocer la casa Ahí no es donde hemos estado Ahí no es donde hemos estado Fíjate qué horno Qué horno te ha quedado